La literatura es fundamental para transcender fronteras e ir más allá de las aulas y de las escuelas. Me encuentro con el maestro Enrique Hernández, de la Región 35, Región Lagunera, quien acaba de concluir su presentación de obras literarias en el aula del CENTE. Maestro, cuéntenos un poco sobre su participación. Pues sí, lo que presenté en esta oportunidad, en esta Feria Internacional del Libro de Coahuila, fueron historias que están sacadas y arraigadas en la comunidad misma. Muchas veces los niños y los adolescentes en las escuelas se aburren con las lecturas que les proponemos, pero porque están muy alejadas de su realidad. En mis cuentos, los protagonistas son la misma comunidad, son personajes que salen de la comunidad y que están muy cercanos a los niños. Es por eso que yo he notado que a estas historias les gustan mucho. Yo creo que de eso se trata, de que la comunidad sea la protagonista, de que aquellos personajes emanados de la misma comunidad tomen la palabra, tomen la palabra y se expresen a través de estas historias. Profe, ¿qué opina que el CENTE apoye a los maestros para estas obras literarias? Me parece excelente porque es nuestro sindicato. O sea, nosotros como docentes necesitamos que nuestro sindicato esté apoyando toda la labor creativa que nosotros hacemos, tanto dentro como fuera del aula. Entonces, yo quisiera reconocer esta labor del CENTE y me parece que hay que continuar en ese camino, ¿verdad? Pues ahí lo tienen, palabra de maestro. No olviden seguir la cobertura especial desde la Feria Internacional del Libro 2023. Feria Internacional del Libro Coahuila 2023. Donde la voz del CENTE está presente. Palabra de maestro. CENTE. Por la educación al servicio del pueblo. CENTE. Conครั้ Sophos. CENTE. CARAPALMS. CENTE. CAR.